Oye Bolivia, ponte a modo vacunación. ¿Por qué se deben vacunar de 5 a 8 años? Porque muchas niñas y niños no recibieron sus vacunas oportunamente. Para prevenir, porque es mejor prevenir que lamentar. Para reforzar su escudo protector y fortalecer sus defensas. Si amas a tus hijos, vacúnalos. Y a modo vacunación activado, vacúnalos.